¿Qué dijo William Aljure, nuevo representante a la Cámara por la circunscripción especial de paz, Meta Guaviare, William Aljure, luego de posesionarse el día de ayer en el Congreso de la República? Pues ¿qué se esperará de nosotros las comunidades? O sea, no sé, eso me dejó muy indignado. ¿Cambian las reglas en la comisión cuarta con el nuevo gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué dice el representante del Partido Liberal, Alexander Bermúdez? No sabemos con exactitud qué va a deparar este nuevo gobierno, cómo va a tratar al Partido Liberal, que somos alguien que vamos a hacer coalición, que vamos a hacer parte del gobierno. Bueno, nosotros lo que más arriesgamos y lo decimos con todo cariño es que le vaya bien al país, que le vaya bien al gobierno de Petro. Ese fue el que eligió a los colombianos, pero desde luego también que le vaya bien a mi región. Mientras tanto, el nuevo representante del Partido Conservador por el Departamento del Guaviare, Alexander Quevedo, dijo que hoy se define la comisión en la que quedará luego de la elección de la mesa directiva. Nosotros estamos trabajando para crear en la quinta por temas importantes como el medio ambiente, la transición energética, el desarrollo de la reforma agropecuaria para el departamento y todo el tema de formalización de la tierra y demás. Sin embargo, solo el Partido Conservador tiene tres cupos para la comisión quinta y en este orden de ideas no está fácil. Los invitamos para que se informe de estas y otras noticias a través de nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Se llama Guaviare Estereo y ahí aparecen todas las entrevistas. Estas y más noticias las encuentra también en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.